Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes una excelente semana. Hoy vamos a hablar de un libro, de un libro excelente, de un libro que acabo de terminar hoy, la mañana, eso de las 7 de la mañana, lo acabé y me dio mucho gusto, me dio tristeza terminarlo porque me hubiera gustado que la historia se prolongara un poco más, pero bueno, así son las novelas, así son las historias, así son los libros, inician y si te atrapan, si te tienen entretenido, si te tienen interesado en los temas que te abordan, pues bien vale la pena leerlos y cuando se terminan uno quisiera seguir y seguir, pero así son las historias y ya vendrán otras. Por lo pronto les voy a hablar de una autora que se llama, bueno, no tanto hablar de ella, sino más bien de este libro. Ella es regiomontana, se llama Sofía Segovia. Esta es su segunda novela, escribe muy bien, realmente escribe muy, muy bien. Es una novela ubicada, terminada la Revolución Mexicana, allá por 1918 es cuando inicia y bueno, todas las cosas que suceden y para esto hicimos una breve semblanza, una breve reseña de este libro extraordinario que salió publicado en el 2015, yo lo acabo de terminar hoy, como les comentaba, pero no tiene problemas de vigencia. Es una historia ubicada, como les decía, a principios del siglo XX y si ustedes la van a disfrutar muchísimo. Murmullo de las abejas dice que en los recuerdos que viajan en el tiempo, donde las sombras del pasado se entrelazan con los susurros del presente, emerge una obra magistral de Sofía Segovia, como un arroyo serpenteante entre los campos de Linares donde desarrolla la historia, trayendo consigo el eco suave y etéreo de ese murmullo tan singular que hacen las abejas. En los primeros años del siglo pasado, cuando la memoria de un pueblo aún palpita con los ecos de la Revolución Mexicana y los lamentos de la gripe española, que estaba muy fuerte por esa época, el destino de aquellos habitantes se entrelaza en un tejido de historias alrededor de ese personaje principal que se llama Simonopio, un bebé abandonado en el monte de una señora ya de mayor edad que a lo lejos escucha un lamento y salva la muerte de este inminente, de este bebé que si no hubiera sido por esta viejita nana reja, él hubiese fallecido. Le daban pocas esperanzas de vivir, pero él se sobrepone a todas las adversidades y bueno, es el personaje finalmente principal de esta historia que se desarrolla en este rincón olvidado del norte de nuestro país, como les comentaba. Entre las paredes de adobe y los campos dorados se erige la familia Morales Cortés, cuyas vidas se entrelazan por hilos invisibles de amor y también de tragedia. Francisco, el patriarca de esa hacienda, un hombre visionario, lucha por proteger su legado mientras se enfrenta a los embates del cambio y a la incertidumbre de esos momentos. Beatriz, su esposa, es de corazón ardiente, que late con fuerza de un vendaval, enfrentando todas las tormentas que se formaban en esa época, del destino que venía trayendo consigo en esos cambios y la valentía que tenía y esa determinación que siempre la siguió. Pero en medio de este paisaje lleno de variadas historias que acontecen en el curso de esta novela, la figura central es Simonopio, que tiene una empatía mágica con las abejas y una nobleza en su persona extraordinaria, emergiendo primero un bebé, después un niño, un niño muy especial y ese ser tan singular que nos dejará un recuerdo inolvidable. Les recomiendo esta lectura que en verdad es de lo mejor. Muchas gracias, amigos. El texto es mío, de Alberto Calderón, la edición 15, 25, perdón, 25 del marzo del 2024 y les estoy hablando desde Jalapa, Veracruz. Hasta la próxima, amigos.